El juego se llama la búsqueda del tesoro. Los jugadores se dividen en dos grupos con el mismo número. Hay que dividir el campo en dos mitades iguales. Y después tienen que colocar un peto al final de cada campo. Los jugadores tienen que cruzar el tesoro del equipo contrario. Tienen que ir hasta el otro campo sin que les pillen. Y cuando ya tienen la bandera tienen que volver a su propio campo sin que le pillen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!